Bueno aquí ya tenemos lista la terminal Siemens el problema que estaba presentando era una mancha en la parte de la pantalla en estos momentos ya hicimos cambio de componentes ya lleva más de 3 horas en prueba aquí vamos a hacer pruebas de funcionamiento del teclado entonces cuando primimos el teclado número 1 nos va a salir aquí unas opciones de caracteres lo mismo digamos con el 4 entonces ahí podemos seleccionar ahí está el 4 o los otros caracteres entonces ya está listo para pruebas de implante